Aprende a hacer un nudo para tu corbata en menos de 15 segundos. Primero situamos la parte más ancha de la corbata en nuestra mano, posteriormente daremos 3 vueltas alrededor de la misma. Ahora vamos a abrir un espacio en la segunda vuelta y sacaremos la tercera vuelta asegurando el nudo. A partir de aquí únicamente nos resta jalar hacia arriba la tercera vuelta, además de perfeccionar el nudo para que se vea bien. ¡Y listo! Tu corbata está hecha. Recuerda que las mejores corbatas las puedes encontrar en Aldo Conti, además de trajes, camisas y todo lo necesario para poderte vestir bien en todo momento.